Ayer Encontré en el camino viviendo de un solo gustito amistad Aguita de lluvia en tu zorro, el gusto del monte del río Por cruzar la sombra de la luna, herida en el alma, con vientos y sol Con fuego de amor en tus labios, mi vieja guitarra fue el único Dios Que abriendo el silencio la noche, cual lluvia en el viento llegó Hay gestos de luna, mielcita y canción, y el cielo prendido en mi voz ¿Cómo quieres que yo no te quiera con el sol? Si anochece luna en tu piel Si el ángel actual va a promover el cielo, y el cielo prendido en el sol Y yo salgo al mar de tal y mejor canción Te quiero, te quiero Bajo mi amigo Martín Mi amigo Damián Está aquí abajo de casa Ayer Ayer Te encontré en el perfume que aroma al milagro, huellita en tu ser La noche vistió tu belleza al pasar, será para verte bailar Profunda la piel de tus ojos, cerquita de tu alma yo tuve un altar Lo que da en la luz de los años, que han visto mis sueños, yo mandé una flor Yo buscaba ser mi un nitro de tensión, yo buscaba ser tu canto Unos el mensajeo de luna en mi voz, no hay dudas, yo buscaba amor ¿Cómo quieres que yo te quiera corazón? Si anochecen lunas en tu piel Si el ángel de tu alma procura este adiós El cielo revienta en el sol Y yo sabré amarte en mi mejor canción Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Gracias.